El director de gestión de riesgo del Meta, Wilson López Bogotá, visitó el centro poblado de Puerto Limón en Fuente de Oro, acompañado de la alcaldesa, de concejales y moradores. El arquitecto describe las obras que en este sector se realizarán, entre ellos la construcción de un espolón adicional, recuperar el canal y dar apertura a la vía de acceso. La posibilidad de iniciar una construcción de un canal de alivio en el costado derecho del río, lo cuarto es, con invías, hacer el proceso de solicitud de la reconstrucción de la vía de acceso al centro poblado. Esas serían las actividades que tendríamos para hacer. Yo creo que la comunidad queda tranquila. Nosotros hemos venido haciendo, junto con la alcaldía y la comunidad, un buen trabajo y eso va a dar sus resultados y sus frutos. Muy bien, ¿en cuánto tiempo se estarían dando estas obras, toda vez que el invierno preocupa a la comunidad? En ocho días estaríamos iniciando los enrocados. ¿Cómo vio en el recorrido, cómo vio el impacto que ha tenido el río por estos días? Se han mantenido algunos impactos negativos en cuanto a socavación, pero todas las actividades y todos los riesgos están en este momento bajo control. Por su parte, la concejal Viviana Vega expresó en Oro Oro que la visita fue muy positiva porque se abordaron los temas prioritarios que preocupan a los habitantes del sector. Un balance muy positivo. De parte de gestión de riesgo, pues la comunidad, la alcaldía municipal y el consejo municipal, todos estamos muy preocupados por el tema del río Ariari. Hoy se hizo una socialización acá en Puerto Limón, donde se tomaron los dos temas importantes que quería la comunidad, que era volver a restaurar el canal del río Ariari y seguir haciendo los espolones que se vienen haciendo. Entonces, esperamos que esto, tienen una cita de 15 días, que de aquí a 15 días ya podamos iniciar estas obras por parte de gestión de riesgo y nosotros aquí muy pendientes. Estaremos muy pendientes de parte de la alcaldía, la comunidad y el consejo municipal. Vamos a estar muy pendientes de estas obras y que se cumplan y mirar de que sí sea una mitigación de riesgo y si hay que seguir pidiendo y haciendo más por presión para que lo hagan, vamos a estar aquí pendientes.